Bueno, pues... en verde, ¿no? Sí, ya son bastantes los que se pintan de verde. Nada más, obviamente, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, ¿verdad? Eso es Tabasco. Y Baja California Sur se quedan en naranja. O cambia la naranja, más bien. Cinco estados. Cuatro estados. Cuatro estados, claro. Y cero en rojo, que eso está padrísimo, pero bueno, ya tenemos un rato en cero en rojo, la verdad. Cero estados en rojo. Eso es, pues, una excelente noticia, aunque Quintana Roo, hijo de su estar raspando ya, pero han tomado medidas, pues, muy interesantes. Esperemos que les hagan efecto rápido. Vemos, pues, que Nuevo León, acá en nuestro caso, pues, estamos todavía en amarillo. No se han logrado bajar los números. No han subido mucho realmente, pero sí hay una ligera subida y, pues, por lo mismo mantienen el amarillo. Igual Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa y Sonora y Baja California, pues, en amarillo. Y Veracruz, Colima, están también, me parece que Tabasco, están en amarillo. Pues, el punto aquí es que vamos a ver cómo viene para el Estado de México y para la Ciudad de México, que es donde está la mayoría de la población, es donde más gente hay. Y, pues, digo, por un lado están muy contentos porque están en verde, a pesar de que, por ejemplo, la Álvaro Obregón es la zona de México con más casos activos, ¿verdad? Este, pero, pues, bueno, en lo general los números, pues, han hecho que haya confianza, ¿no? Va a haber mucha flexibilidad o mayor flexibilidad. De hecho, ya este fin de semana, pues, que son elecciones y todo esto, seguramente veremos también mucha fiesta, mucha reunión, etcétera. Pero digo, sigan con las medidas en la manera de lo posible, ¿no? Obviamente, pues, sería lo ideal, sobre todo, pues, transporte público, lugares abarrotados, evitarlos o seguir las medidas, pues, que ustedes ya conocen perfectamente y que sabemos que funcionan. Ayuda mucho que, pues, ya más de uno cada cuatro personas estén vacunados, un porcentaje muy alto y que se está acelerando bastante. O sea, ya son, creo que, 25 millones de vacunados. O sea, es un número bastante grande. Digo, España, que tuvo también muchos vacunados, ahorita van en 10 millones. O sea, digo, siendo Europa y siendo, pues, que tienen un presupuesto más alto. Digo, claro, en porcentaje de población, pues, este, van más o menos en la misma. Creo que son 40 millones. Van también en la cuarta parte, más o menos, un poquito más arriba que México. Este, pero, pero en cantidad, pues, sí, yo esperaba que iban a ir más rápido y, pues, no, realmente creo que México está en el lugar 12 del mundo en vacunación. Este, también China, digo, aceleró bastante y algunos otros países que también se están poniendo las pilas bien cañón. Pero, bueno, en Latinoamérica, por lo menos, lo decía la OPS el día de ayer, en Latinoamérica, el único país que no tiene un crecimiento es México, de Latinoamérica. Y, pues, bueno, obviamente abarcando también Estados Unidos y Canadá, también son dos países que no tienen un crecimiento ya desde hace, pues, bastantitas semanas. Entonces, básicamente todo el norte de América, pues, ya no tiene un crecimiento importante. Ahora, cuidado Quintana Roo, cuidado Baja California Sur, cuidado, pues, los estados que están en naranja para que no vayamos a caer en una tercera ola y que esto se vuelva, pues, este, más complicado. Pero ahí está, amigos. O sea, la verdad es que, pues, cuando pasó Semana Santa, todo el mundo esperamos. Sí. ¿No? Incluso las autoridades lo llegaron a decir, viene la tercera ola. Pues, bueno, amigos, ya mero llegan las vacaciones de verano y no ha llegado la tercera ola. Entonces, pues, yo creo que entre la prudencia de la gente, entre, pues, que también se ha avanzado bastante la vacunación, yo sí creo que va a ser un verano, pues, muy interesante. Esperemos que no suba, no suba mucho. Esperemos que tranquilo. Esperemos que tranquilo, sí. Este, los pronósticos, recordar que el pronóstico que da la Universidad de Washington es que el número podría empezar a subir en junio si nos descuidamos, ¿no? Y tiene lógica, porque, pues, es elecciones y luego después ya mero siguen las vacaciones y todo este rollo. Entonces, pues, bueno, ya ahora no la tranquila, ¿no? Este, la manera de lo posible, cuidarnos, seguir las medidas y esperar que cuando llegue invierno esté la mayoría vacunado y esté, estemos, bueno, pues, con la posibilidad de disfrutar verdaderamente, pues, este, las fiestas y todo esto, ¿no? Y, pues, bueno, hoy por primera vez cambia lo que es el centro en la Ciudad de México y el Estado de México a semáforo verde. Quiero recordar que ellos como hacen como esto escalonado, ¿no? Y empiezan a partir del 7 de junio con la apertura poco a poco hasta el 13 de junio. También en la, en el Estado de México me parece funciona igual. Sí han bajado bastante sus, por ejemplo, sus hospitalizados porque luego de repente dudamos de los números porque decimos, pues, sí, pero cuánta gente se va a hacer las pruebas y si están cerradas. Pero en los hospitales no se puede mentir. No se puede mentir. Cuando hay muchos casos, hay muchos casos. Se nota inmediatamente, claro. Ahorita, nada más en la Ciudad de México con las dimensiones que tiene solamente 349 personas ingresadas. Fíjate. Que es casi lo mismo que hay aquí en Nuevo León. Creo que andamos más o menos igual. Pero con mucho, con mucha más población. Sí, muchísimo más población. Ellos llegaron a tener a 4,464 personas ingresadas en enero. Y pues bueno, ahorita hospitalizadas, bueno, esta semana son 349 que ingresaron esta semana. Sí, pero bueno, la cuestión es que sí están bajando bastante. Nada más tuvieron registrados 92 de funciones en este periodo de fallecimientos, más o menos. Tienen 12 menos comparado con la semana pasada. O sea, ahí van. Obviamente siguen siendo números grandes en fallecimientos, pero pues van disminuyendo. Ahora, ¿qué va a abrir ya? Las escuelas y guarderías pueden abrir sus puertas a partir de lunes 7, mientras que los hoteles pueden operar al 50% de su capacidad, los comercios al 50% y los restaurantes pueden tener abierto el servicio hasta medianoche. El 14 de junio se podrán abrir a partir de ese día en los estadios deportivos para un aforo del 50%. Los gimnasios también podrán dar clase en línea a un máximo de 10 personas. El 21 de junio los cines, teatros podrán operar un 50% de su capacidad y conciertos en lugares cerrados con un aforo del 25. Entonces, obviamente, Shane Bowne les dijo, pues sí, ya vamos a empezar a relajar ciertas cosas, pero tranquilos, con cuidado. Fue de que el 2019 estaba viendo los datos de CanaCine, de cómo ha ido los últimos años en el tema de espectadores en salas y estaba viendo que el 2019 fue el récord de la historia, jamás se había tenido tantos espectadores en el cine en la historia, récord y aparte siguen abriendo salas, entonces, pues esa parte de la industria, de la exhibición, pues va muy bien en México, es el tercero o cuarto país del mundo que más genera ingresos en salas de cine, entonces es impresionante en espectadores, no en generación de dinero, pero sí en espectadores, porque el boleto de aquí es muy barato, aunque, bueno, muchos tienen la queja de que es caro, pero es barato comparado con el mundo, digamos, de primer mundo, ¿no? Entonces, no llegamos a ser la potencia en cuanto a dinero, pero sí en cuanto a espectadores, ¿no? Entonces, obviamente cayó el 85% en 2020, ¿no? Pero este año ya, y eso que, pues empezamos con, pues con una ola al principio, ¿no? Y a pesar de eso, la gente, por lo que estaba viendo en la estadística, esa fue mi sorpresa, que vi que la película de King Kong contra Godzilla, generó más de 300 millones de pesos, tuvo varios millones de espectadores, o sea, pero fue, bueno, fue un momento que todavía, pues no estábamos tan en verde, pero a lo que voy es que se animó la gente a verla, ingresó como que yo ya estoy harto, yo tengo que ir a verla, tengo que ir a verla en el cine, y bueno, pero eso a lo que voy es que da esperanza a que, pues probablemente empecemos a ver que se va a empezar a dar más confianza para esto, para ir al cine, digo, hablando de cine, punto y aparte, pero le volvieron a cancelar la emisión imposible a Tom Cruise, que se estrena este año, amigos, y pues ya sale, no me vayas que es por COVID, también por COVID, por COVID, bueno, pues, y eso que van, pues, están en Estados Unidos o no la están firmando, no sé, es que en parte eran en Estados Unidos, pero luego ya ves que la hacen en varios países, bueno, vamos pues a los números ya, sí, aquí en México el día de hoy tenemos 206 fallecimientos, ok, y en cuestión de casos tenemos 2,809, menos que ayer, menos que ayer, que buena noticia, pues ir viendo que los números se mantienen, o sea, que a lo mejor no están bajando, pero no están subiendo y eso es una excelente noticia, porque pues se mantienen bajos, ¿no? Van a cerrar todos los lugares donde hay votaciones van a estar cerrando los kioscos de pruebas y obviamente no va a haber vacunaciones a partir de hoy en Hugo y todo, acuérdense, se reactiva el lunes. Sí, este, las vacunaciones se reactivan el día lunes ya empezando con los de 40 también, entonces, pues, si tú tienes 60 o tienes otra edad también te puedes registrar, obviamente, este, si por alguna razón no pudiste porque tuviste COVID o porque no te animabas o lo que sea y ya te animaste, obviamente te puedes vacunar, este, pero ya empiezan con, y en la frontera, pues no sé si ya, pero pronto van a empezar los registros de 18 años para arriba, toda, el 100% de la frontera. Son 39 municipios. Sí, de 18 años para arriba se van a poder vacunar, o sea, 100%, o sea, que básicamente todos los adultos de la frontera de México estarán vacunados muy pronto, en próximas semanas, eso es, de verdad, sorprendente, se me hizo muy interesante la estrategia porque al final ya están abriendo la frontera, hay mucho contacto con Estados Unidos, con Estados Unidos había muchos casos, acá también, pues qué bueno que ambos lados vamos a estar cuidándonos, y entrando a los números a nivel internacional, hoy me sorprende, digo ahorita vamos a eso, pero me sorprende Estados Unidos, por cierto, el número muy bajo registrado hoy. Sí, pero ya he registrado de 7 mil, de cuáles días en fin de semana, sí. Bueno, la India tiene 121 mil 476 y 3 mil 382 casos. Pero lo ha registrado en fin de semana, Estados Unidos. en fin de semana, y ahorita es la primera vez que lo veo tan bajo en que sea un número, digamos, todavía de entre semana. India de hecho hoy celebra que tienen más número de registrado de que han pasado el COVID que ya se curaron recuperados, que casos. Entonces están súper felices. A ver, vamos a verla. Ah, mira, es que sí está la gráfica. Pues al final, amigos, esto es que nunca se nos olvide lo siguiente, no importa qué tan fea sea la tormenta, siempre, siempre, siempre al final, pues esta va a acabar por terminarse. O sea, por más fea que esté la tormenta, por más horrible y aterradora que esté, la tormenta se acaba y es lo que pasa con India, no miren ustedes, o sea, llegaron a un punto en el que era de verdad alucinante. Bueno, cuerpos en el río Ganges, cuerpos y cuerpos y cuerpos pasándose de terror, amigos, como se vivió también otras situaciones de terror en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, no definitivamente, pues le tocó a la India, no? Y vivió una situación también aterradora, pero cuando, y digo, ojalá que ya no la vuelva a vivir, aunque hay pronósticos de que pudiera venir una ola más fuerte, esperemos que el hecho de que ellos produzcan vacunas y que ya vivieron esta ola que ya no les vaya a pegar tan duro, pero es muy interesante ver cómo está cayendo los números drásticamente, drásticamente, no? Y luego tenemos a Brasil en segundo lugar. ¿En segundo lugar? Sí, 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 con 38 mil, 38 mil, qué raro, 38 mil 482. Ah, ya tuvieron ochenta y tantos mil, ya va 38 mil, es que en Brasil es bien variable. Sus números son muy raros, la verdad. pero bueno, según ellos 38 mil. Sí, según ellos, y luego Argentina en tercer lugar con 30 mil 950, Colombia en cuarto, con 30 mil, sí, Argentina y Colombia están. Cuidado Argentina, cuidado Colombia. Bueno, vamos a ver Colombia porque estaba pues leyendo reportes de ese país que dicen, bueno, que están viviendo el peor momento del COVID en su historia. Fíjense, pleno 2021 amigos, vamos a, ahí está, miren, este es el peor momento de la historia del COVID en Colombia, no? Este, no lo puedo creer, la verdad, porque pues uno esperaría a estas alturas, sobre todo países que ya tuvieron olas fuertes, pues tú esperarías que ya no les pegue tan duro porque hay cierta inmunidad por la vacunación, pero yo creo que aquí hay dos factores, una que ahorita se vive un momento muy dramático, muy caótico en buena parte de Colombia, no en todos los, no en todas las zonas, pero sí en muchas ciudades, pues están dando un tema de protestas, no? un tema de, pues este, descontento social muy fuerte y yo creo que también en parte, pues aunque sí veo que muchos se cuidan y traen su mascarilla y todo, pues les está subiendo mucho, aparte que también la vacunación ha ido lenta, ha ido lenta en Colombia, esperemos que se acelere y se logre pues revertir esto, pero están viviendo en este momento el peor punto de su pandemia, como lo pueden observar y sigue subiendo, entonces cuidado ahí con Colombia, pues de una vez vemos Argentina, verme tantito y vemos a Estados Unidos obviamente también, miren, ahí está, Argentina pues también, aunque ya parece que va de bajadita, pero sí que están viviendo un momento muy complicado también en ese país, bueno pues, vamos a, ahora a ver, es la India, Estados Unidos, Estados Unidos por su parte, pues sigue bajando y bajando y bajando y bajando, a pesar de que día a día anuncian que están cada vez más flexibles y más flexibles y más flexibles y pues los números siguen bajando, así que pues bueno, ahí está el tema, ¿no? Estados Unidos hoy presenta 16,925, luego tenemos a Irán en sexto lugar con 9,209, Rusia en séptimo con 8,947, Chile en octavo con 8,245, que por cierto hoy dijeron que las personas que están ingresadas en el hospital son personas que no están vacunadas, que ese ha sido el problema que han tenido, Malasia en noveno con 7,748, Perú en décimo con 7,473 y que están un poco nervios porque ellos también les tocan votaciones el domingo, entonces temen que esto vaya a generar una ola, igual aquí en México la OPS dijo cuidado con esas votaciones pueden generar brotes. Y bueno, para los que dicen es que los pusieron en verdes porque están en elecciones y que no sé qué rollos porque yo he visto muchos comentarios así, pues es que no es así y te digo por qué no es así porque la OPS es un organismo internacional y es un organismo que no tiene nada que ver con políticas ni nada de ese tipo de cosas y ha dicho y ha dicho que México es un país México, Estados Unidos y Canadá son los tres países de toda América que están reduciendo sus números o sea que digo es una confirmación la OPS pues es parte también de la OMS y aparte bueno de que lo ves o sea lo ves en los hospitales lo ves en todos lados ahora si dijo la OPS cuidado con Quintana Roo y con Baja California ¿no? o sea porque ahí si están subiendo los números cosa que también aquí pues en el semáforo epidemiológico está registrado o sea en este tema yo creo que ha habido pues seriedad ¿no? y eso se observa y se ve pues se refleja en hospitalizaciones se refleja se refleja pues en en los laboratorios que también pues simplemente están solos ¿no? que no hay vamos si de hecho el otro día unos periodistas de DW que es una medio alemán estaba investigando justamente ese tema porque el título era si estaban bajando realmente los números o si era por una cuestión de las campañas políticas y fueron a entrevistar a doctores visitaron diferentes centros COVID y estaban decían están vacíos o sea muchos ya están reconvirtiéndolos para hacer otras operaciones que se quedaron pendientes de otras cosas y muchos de los centros y muchos de los centros COVID están haciendo lugares de terapia pulmonar para personas que quedaron mal por el COVID pero no había personas con COVID ya exacto bueno pues ahí está el tema ¿qué es esto? me caí aquí no hombre Pepe no te da vergüenza pues quién sabe qué me cayó qué me aventaste este bueno pues vamos a ya algo más del tema COVID no ya ya vámonos al clima vamos al clima que parece ser que tendremos huracán acá del lado del Atlántico vamos con eso sí está lejos a ver